Los productores de café de Matagalpa se encuentran alarmados por un nuevo brote de arroya en las plantaciones de una variedad específica del grano, lo que implicaría hacer una mayor inversión y un no muy buen rendimiento en el futuro. Todo lo que es la variedad caturra y eso es bien alarmante en el gremio, está seriamente afectado por la arroya. Estamos hablando de las plantaciones en producción y las plantas que se receparon en los dos ciclos que fuimos afectados, todo eso está afectado por la arroya. Eso nos indica que tenemos que cambiar de variedad, que tiene que ser un cambio que va a ocasionar grandes inversiones en el gremio y que también nos va a afectar la calidad porque sabemos que esa es una de las variedades que aporta la mayor calidad a la tasa de café.